¡Mmm! ¡Esto es Halloween! Bien, si estás buscando un vídeo terrorífico de Halloween, lo siento, porque a mí no me gusta mucho esa parte. A mí me gusta el Halloween bonito, el Halloween de Disney, por ejemplo. Y también me gustan mucho las sorpresas. Sorpresas divertidas, con María de Nadu. Así que hoy vas a ver algunas sorpresas que he recopilado de Halloween, que no son terroríficas, son súper cookies. Bueno, ¿veis estas calabacitas de aquí? Bueno, pues no son meras calabazas de decoración, son calabazas sorpresa. Y esto de aquí es algo que os gustó muchísimo en otros vídeos que he sacado, pero esta es en versión Halloween. Espero que sea un acierto y no una decepción. Tengo algo más para este vídeo de Halloween, pero luego lo veremos. Voy a empezar por esto, porque me muerde las ganas desde que ha llegado y lo tenía en el paquete. Estaba ahí deseando de abrirlo, pero bueno, me esperaba. ¿Por qué te esperaba a ti? ¿Qué tendrá esto? ¿Qué es? ¡Ah! ¡No! ¡Es un troll! ¡Pero es que es un troll de los de cuando yo era pequeña! ¡Qué bonito! ¿Sabéis cuánto me gustaban estos trolls? No tuve muchos, tenía uno que era un llavero, pero nada más. Y es que no me dejaban comprarlos. Supongo que pensaban que eran feos, no sé. ¿Y será que todas las calabacitas tienen trolls? ¿O tendrán otras cosas? ¡Ay, sí! ¡Es un troll lila! Ahora tengo amarillo y lila. He de decir que así de cerca se ven un poco imitaciones de los auténticos trolls que yo conozco de cuando era pequeña, pero bueno. Me gustan. ¡Hola, qué bien! ¡No salen repetidos! Este es azul. Vale, vamos a por otro. ¡Naranja! ¡Qué de Halloween! ¡Mola mucho! A mí la verdad que del Halloween me gusta mucho la decoración, cuando no es extremadamente terrorífica o sangrienta. Me gustan los colores porque también me gusta mucho el otoño, que al final se trata de eso. En realidad el otoño es mi estación favorita. ¿Tú sabes cuál de mis muñecos nadurines es el que su estación favorita? Pues también es el otoño. Si lo sabéis, déjalo en los comentarios. ¡Yuy! Se ha abierto. ¡Eh! Uno repetido. Me gusta mucho que sean pequeñitos. Es como que así te los puedes llevar a todas partes, ¿no? Hasta en el bolsillo, por ejemplo. Vale, ahora vamos a ver esta cajita. A ver... ¡Operes! Eso al final, a ver, sirve para que vuelvas a meter las bolitas. Pero yo lo que quiero es sacarlas. ¡Por la calabaza! Y ahora toca girar. Siempre me pasa igual con esto. Se me atasca la arbolita. Oye, ni tan mal. Primera sorpresa. ¡Ay! Me recuerda a las cápsulas de los huevos Kinder. ¿Verdad? Suena blandito. O sea, no es plástico duro. ¿Qué será? ¡Ay! ¡Qué mona! Es una calabacita con sombrero de brujita. ¡Chupe cookie! Me estoy tapando la cara para que la cámara enfoque a la calabaza. ¡Chupe cookie! Mira, fíjate que es en realidad como una gomita para poner encima de un lápiz. O encima de mi uña. Vale, primera... A ver cuántas hay en total. Vale, 99 estilos random. Que está bien porque no te hacen ni spoiler. No sabes ni lo que hay aquí dentro. Una cosa son los estilos, la otra cosa es la cantidad. No lo sé. Hasta que no hayan salido todos, por aquí no pone nada. Tengo que seguir jugando. Ah, ¿será que todos son gomas? Suena igual. ¡Ay! ¡Qué mono! Pues sí, es otra gomita. Esa es de fantasma. Lleva también un gorrito de bruja y una varita mágica. ¡Qué guay! Luego te lo enseño todo más de cerca, ¿vale? Ahora me interesa sacar las sorpresas. He roto la cápsula. Bueno, no era difícil. ¿Vale? ¡Uy! Dos calabazas con... Es la suma de esto y esto. Dos calabazas con un fantasma. Pero qué mono. Todas, por cierto, son gomitas para poner en lápices. Pues mola, ¿no? Otra vez quedé un poco decepcionada de estas máquinas. No sé si lo recuerdas. Y es que era una máquina igual, pero de squishies. Y todos eran bastante... Y además, casi todos del mismo color. No tenían detalles. No sé. Muy, muy, muy simples. Demasiado simples. Pero estas gomitas están bien. Son muy bonitas. Tienen detalles. A mí me gustan. Venga, sin romper. ¡Oh! ¡Qué mono! Es como un fantasma de estos de los dibujos manga o anime. ¿A que sí? ¡Qué cookie! ¡Azul! ¡Hola! Este sí que da miedo, ¿eh? Es un esqueletón. Es que ahora me he asustado porque ha sonado aquí una rafa de viento. De viento. De viento. Pero tengo la ventana cerrada. Cosas que pasan en Halloween. ¡Ya está! Esta es la última. Así que eran un... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Así que eran un total de seis cápsulas sorpresa. No está mal, la verdad. ¡Uy! Es que no sabía que era eso. Es un murciélago. Es vampirina cuando se convierte en murciélago. ¿Ves cómo yo soy del Halloween de Disney? Lo siento. Es cookie. Pero me gustan más las calabacitas y los fantasmas. Vale, y lo último que tengo de Halloween... Déjame que ponga primero las cápsulas aquí, que mola mucho. Es algo tipo una manualidad. Vale, quizás el envase no es el más bonito y adecuado. Nada que ver con Halloween. Pero es que venía así. Y es... A ver si... Iba a decir. A ver si lo voy a liar. Y mira, pues... Pues... Pues sí. Casi lo pierdo todo. Esto es para hacer bolígrafos de Halloween. De momento, por aquí veo lo que es la base del bolígrafo. Y hay cuatro estilos diferentes. Blanco, que como ves, este es el espacio que te dejan para decorar. El naranja, que mola muchísimo porque tiene una especie de brilli, brilli. No llega a ser purpurina, pero es brillantito. Mola. El negro, que es negro simple, tal cual. Y este, que igual es el más de Halloween, todo de calaveras. Y luego están todas las decoraciones, que parecen chants de pulseritas, la verdad. Está muy cookie. Mira, hay una calabacita que es blanda, es como de goma. Hay bolitas de silicona, de color naranja, de color negro. Hay un montón de cositas que todavía no sé ni para qué son. Hay un montón de charms muy bonitos, que hasta para hacerte un collar, vamos. Vale, y ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo se monta todo esto? ¿Por qué no lleva ni un papel de instrucciones? Voy a hacerlo de una forma intuitiva y empezaré por este. De hecho, no sé ni cómo se abre el bolígrafo. Eso la voy a hacer es enroscar la punta de arriba. A ver con la negra. Vale. Le voy a poner esta bolita de silicona. Esta calavera. Que hucha, eh. Da un poco de yuyu. Esta calavera da un poco de yuyu. Eso es Halloween. Ahora sí le voy a poner algo para colgar. Una super bola brillante. Y yo creo que ya, ¿no? No me cabrá nada más aquí. ¿Tú qué crees? Yo creo que tengo que quitarle eso. Así que voy a ponerle... Ah, otra negra igual que la del principio. A ver... Vale. Ahí sí. Voy a colgarle algo de aquí. Esto necesita una argolla. Como las joyitas. Necesitaré unos alicates. Y aquí no tengo. ¿Qué? ¿Qué no tengo? Es que no tenía ni idea de que se necesitaba herramientas para eso. Entiéndeme. Así que bueno. Pues así ha quedado. El próximo lo hago diferente. Que será el de las calaveras. En este no le vamos a poner nada para colgar. Y voy a empezar... Ay, mira con lo bonito que es esto. Oye, es que igual... Hasta unos pendientes me hago con esto. Vale. A ver si voy a poner algo divertido. Mmm. No, ya. No da miedo. Lo sé. I know. I know it. I know it. Un algo brillantito. Ay, qué cookie. Si es que hasta en Halloween somos cookies. Aquí. Ay, mira esta calaverita. Me gusta mucho. ¿A qué es mona? Aquí de pendiente. ¡Oh! Idea. ¡Súper idea! O sea, si tienes esos pendientitos de botón... Es tan sencillo como coger el charm. Ponerlo por aquí. ¡Uy! Eh, que este charm no tiene el agujero hecho. A ver otro que me guste. Este. Y ya está. Y ahora sí ponerlo en la orejita. Cerrar. ¡Y mira qué belleza es el Halloween! ¡Eh, pues mola! Vale, creo que voy a acelerar un poquito el proceso de la creación de bolígrafos. Termino con este y te enseño cómo quedan. En 3, 2, 1... ¡Ya! ¡He conseguido hacer un montón! Todos, todos no, pero bueno, me han quedado solo tres. He conseguido abrir las argollas con unas tijeras. Y con mucho cuidado. Tengo este con un avalorio, un charm de fantasma y una calabacita amarilla. Tengo este que solo son bolitas. Este con una calabaza y mucho brilli-brilli. Este murciélago me encanta. Y este que me parece como entre bonito y elegante casi. No sé cómo decirlo. Tal, que he conseguido hacer todos estos bolígrafos de Halloween. Y creo que se los voy a poner en las bolsitas de truco o trato a los niños. Y ahora dime cuál de todas estas sorpresas te ha gustado más. Te leo en los comentarios. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo dale un buen like. Y suscríbete para no perderte mis nuevos vídeos. Te quiero muchísimo. Adiós, adiós. Y feliz Halloween. ¡Suscríbete para no perderte mis nuevos vídeos! 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 CC por Antarctica Films Argentina